Veo los resultados en educación, que es una política que poco a poco va generando bases importantes para el futuro de cada uno de los aguascalientes, pero sobre todo el orgullo de que estamos haciendo equipo. El tema es educar y formar y esa es la filosofía del magisterio, pero también del gobierno del Estado. Con esto confirmo que no nos equivocamos en esa diversificación económica que estamos haciendo en el Estado con temas de tecnologías, con temas de nanotecnologías, ya que el niño desde primaria o preescolar al rato esté inmerso en la tecnología, es meterlo inmediatamente a la actualidad y a la competencia que exige el mundo global.